Decenas de familias se concentraron en la plaza el Divino Salvador del Mundo. ¡Tres, dos, uno, ¡con libertad! Así quedó inaugurada la mejor temporada del año para muchos. El ambiente navideño estuvo presente en todas partes, pero principalmente el deseo de compartir con la familia y amigos, incluso aprovechar para dar un paseo con las mascotas. Para nosotros es importante reunirnos en comunidad nuevamente y que la capital sea ese faro que ilumina todo el país. Estamos contentos porque nos hemos vuelto a reunir en familia después de una gran pandemia que tuvimos. Y para disfrutar con tranquilidad, la Alcaldía de San Salvador, con ayuda de la PNC, brindará seguridad a toda hora, principalmente durante la noche. Contenta porque andamos todas las familias con bien. Me siento muy bien porque es la primera vez que visito El Salvador. Yo soy nacida en California, padres mexicanos, mi esposo es salvadoreño, él me introduzco a las popuzas y pues en realidad he escuchado muchísimas noticias del presidente y eso me hizo atreverme a comprar un ticket y venir para acá. En realidad me siento bien cómoda desde que llegué al aeropuerto, he mirado seguridad. Se prepara mucho con el envío de seguridad, pues sobre todo que toda la gente con mascarilla, con su alcohol gel, súper bonito. Las diferentes actividades de estos días son principalmente disfrutadas por los niños, quienes pueden tomarse fotografías con sus personajes favoritos, lucir sus accesorios y juguetes navideños y comer sus platillos favoritos. En verdad a mí me gustó, yo creo que a toda la gente. Y también cuando reventaron los cuetes. La encendida del árbol navideño es gracias a un convenio entre la Alcaldía de San Salvador y la empresa privada. Todos los días son enviadas varias cuadrillas de la unidad de desechos sólidos para garantizar la limpieza en el lugar. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.